Y mientras muchos estamos, tal vez demasiado, hoy lo hablamos con algunos colegas de la radio enfocados en lo que está pasando en las distintas causas judiciales, particularmente porque son una etapa de un proceso que está todavía muy lejos de terminarse y queda el espacio de la defensa, mientras otros nos ocupamos tal vez de cuestiones que hablamos entre algunos, pocos, pero que no son los que atañen a la mayoría ni preocupan a la mayoría, hay temas que empiezan a salir de agenda, que empiezan a salirse de agenda y vos decís, ¿cómo puede ser que no ocupen la centralidad de la agenda periodística? En gran parte uno, creo que tiene que ver, lo siguen mucho, mucho, mucho 7K, tiene que ver con los incendios en este caso los incendios en el Delta, que parece, y perdón, y no nos enojen los porteños pero parece que es un tema que nos importa cuando el humo llega a Buenos Aires viste que el día que el humo llegó, pero pará, parecía joda, el día que el humo llegó a Buenos Aires ¿qué duró un día o dos? Dos días, sí Dos días de humo, estábamos todos hablando de los incendios y de lo que estaba pasando y ya venía de varios días en Rosario No, bueno, Rosario ya prácticamente, digamos, hay lugares donde están San Pedro, Rosario donde ya prácticamente están acostumbrados a convivir con el humo y me sorprendí a escuchar al intendente Rosario el otro día, Pablo Hapkin, decir que los incendios son intencionales a lo largo del tiempo pero lo que cambia es la intención lo que cambia es la intención, digamos en algún momento los incendios tienen que ver para conseguir más hectáreas para construir en otro momento necesitas más, necesitas, digo, utilizando una herramienta delictiva, ¿no? como es un incendio, a eso me refiero para, no sé, producir ¿Ambra de ganadería? Sí, ganadería, no sé, lo que fuese Está, y en el medio de todo esto creo que hay una buena noticia y que está bueno también darlas cuando son así más allá de que hay mucha polémica alrededor del tema que tiene que ver con que se extinguieron los focos de incendio en el Delta y está Juan Cabandía, Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible en línea Juan, Romina Mangel, ¿cómo estás? Sí, Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes Bien, bueno, vamos a dar una buena noticia rarísimo Sí, 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 por suerte después de muchos días se lograron extinguir los focos hoy estuve ahí a la mañana y todavía trataba de revisar algunos focos que pensábamos que tenían actividad pero la visualización aérea y terrestre in situ nos permitió afirmar que, bueno, que ya están extinguidos todos los focos en el Delta Paraná y eso es una buena noticia pero también es necesario advertir que no tenemos que impedir que vuelvan a encender así que siempre nuevos focos porque hace siete u ocho días teníamos una constante actuación de personas que prendían cuatro o cinco fotos por día más los que ya venían acumulados entonces era realmente imposible apagarlo las lluvias no alcanzaron fueron muy pocas hubo zonas directamente donde las lluvias de la semana pasada ni siquiera acontecieron y donde acontecieron solamente agregaron 10 a 10 milímetros fue muy insuficiente dado que, como vos cabés tenemos tres años acumulados de sequía en la zona y eso perjudica muchísimo al ecosistema ahora, Juan déjame preguntarte lo siguiente me sorprendía esto digo, no sé hasta qué punto digamos, más allá de la causa en qué situación está la causa que venía por lo menos bastante avanzada respecto de la intencionalidad de estos incendios que no habían sido este... accidentales haberlo escuchado contaba recién a Pablo Hapkin decir que iba variando a lo largo del tiempo no la cantidad y la intensidad de estos incendios sino la necesidad de quienes los generan para el uso de la tierra ¿vos coincidís con esto? Coincidimos mucho con él con Pablo Hapkin con el gobernador también es decir Pablo ha dicho algo muy fuerte y nosotros adherimos también lo dijimos a años anteriores y este año lo volvimos a repetir que es que mientras no vas a un preso van a seguir quemando entonces calcular que nosotros nos presentamos por primera vez en junio del 2020 donde hay se inició una causa que nos llamó Baggio Pablo Hapkin y otros que es justamente por los incendios acontecidos en el 20 y nada ha pasado es decir dos años y medio después nada ha pasado entonces ahora cuando decís perdóname porque no puedo dejar de preguntarte cuando vos decís nada ha pasado digamos viene esto desde el 2020 y siguen digamos habiendo incendios intencionales que hoy estamos dando la buena noticia que se han logrado extinguir los focos que quedaban en la zona del delta y te lo pregunto pues está bueno aclararlo digamos te adjudican la responsabilidad a vos dicen bueno entre ellos Bordet recién lo mencionabas pero decía bueno que en lugar de hablar se dedique a trabajar debería haber otra forma decía el gobernador que no sea asignar responsabilidad está muy bien digamos sentarse como ministro y decir no el que incendió no sé es David Osquio Madarna habló acá de mis compañeros en la radio ahora respecto de eso ¿qué hizo Cabandié para prevenirlo? claro bueno vos sabés Romina que los funcionarios públicos tenemos obligaciones y que rigen nuestras obligaciones en las normas si nosotros nos regimos en la actuación mediante las normas que nos van marcando por leer qué hacer entonces ahí es donde uno tiene que poner sobre la mesa y hacer un análisis exhaustivo yo no digo que las redes son muy buenas positivas muchas veces el poco margen de redacción de las redes impiden hacer un análisis completo integral o íntimo es muy fácil guiarse equivocadamente por redes también las redes sirven para muchísimas cosas pero cuando analizamos es decir hay tres sectores está el que prende está el que apaga y está el que tiene que reprender a quien es el que prendió yo no prendo yo apago pero yo no tengo competencia para reprender el que prendió entonces es el poder de policía es la policía instruida o delimitada por el accionador de la justicia la justicia que tiene que castigar con el peso el código civil y el código penal a quien son los que delinquen o los que cometen estos fuegos ilegales entonces no es mi responsabilidad vos dices el poder de policía lo tiene la provincia los recursos naturales de quien son son de las provincias artículo 124 de la constitución nacional reforma de 1994 si por eso pero el poder de policía te pregunto justamente para evitar que esto se vuelva a generar como vos decís se viene generando sistemáticamente lo tiene la provincia también el poder de policía lo tiene la provincia porque los recursos naturales son de las provincias así está establecido en la constitución y cómo rige el accionar del fuego bueno lo rige mediante la matriz de 1815 la ley de fuego data del 2007 9 perdón y esa ley es la que establece que dado que los recursos naturales son provinciales las provincias tienen que pagarlo tienen que combatirlo si no alcanza si se ve eso tiene que llamar a la región si la región no alcanza llama a la nación la verdad de hecho lo que sucede es que nosotros estamos siempre acompañados de las provincias incluso cuando las provincias no lo atacan estamos ahí presentes cuando las provincias no tienen medios ni recursos ni voluntad también estamos ahí ni voluntad dijiste bueno hay veces que las provincias no tienen voluntad y por qué la provincia no tendría voluntad si no fuese perdón pero pensando mal que están en connivencia con quienes están quemando las tierras por qué no tendrían voluntad para pagar los incendios el fuego Romina lamentablemente es una práctica ancestral que muchas veces distintos sectores productivos han utilizado el fuego como herramienta dado las condiciones que tenemos de aumento de temperatura de cambio climático y una cuestión muy excepcional que es tres años consecutivos de aquí en el delta el fuego no puede generarse como un método productivo y además está por el medio porque el delta no es para lo que se utiliza actualmente porque el delta hace 25 años no había ganado en el delta y a partir del ingreso del paquete tecnológico productivo de la soja lo que sucedió es que en el continente la soja expulsó el ganado a donde fue el ganado fue a las islas del delta ¿qué hay en el delta? humedales ¿qué pasa ahora con los humedales? gran parte de esos humedales no existen no están más porque hay bajantes hídricas tres años consecutivos de bajantes hídricas entonces cuando hay bajantes hídricas lo que hacen los productores ganados es quemar para ampliar superficie de ganado no para renovar pastura es decir para ampliar superficie ¿por qué? porque el pajonal es duro tiene medio metro de altura el ganado no engorda con ese pajonal ni si es con pastura que está alrededor del pajonal lo que se hace es quemar el pajonal para ampliar superficie donde el ganado también bien gorda ahora tenés eso y también tenés la cuestión que introducían desde Rosario que era la cuestión inmobiliaria para poder tener tierra para desarrollo inmobiliario ahora Juan dejáme preguntarte ya lo dejo a Sebas también que tenía varias preguntas pero dejáme preguntarte Juan Cabandía es Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible si a vos te molestan estas críticas de no sabe nada no conoce el delta habla más de lo que hace es algo que de alguna manera casi fue como un sello de tu gestión respecto de la crítica de no conoce del tema medio ambiente vos tenemos un ministro de ambiente que no conoce y cuando surgen problemas como estos es donde vuelven digamos a aparecer estas voces diciendo bueno pidiendo claramente la renuncia de Cabandía y lo escuchaste a lo largo de este mes a ver este es decir no conoce de ambiente uno puede decir yo no venía con una formación académica del tema obviamente conozco la gestión soy un hombre que está hace muchos años en el Estado que tiene este digamos conocimiento político que puedo resolver cuestiones que puedo sentarme con un barro es decir poner en ese lugar a la gestión pública realmente es un lugar equivocado es decir pensar que un académico puede sentarse con un barro como intendente puede arbitrar logística puede conducir a un servicio no tiene manejo de fuego puede conducir un proceso salarial de parques nacionales puede arbitrar medio tiene capacidad de resolver digamos puede ser que lo haya pero lo más probable quizás el académico no está formado que tiene experiencia por eso yo lo que hago es como cualquier funcionario rodearse de muchas personas que tienen un gran formación académica y conocimiento lo que pasa es que Juan ahí disculpa me interrumpa pero seguramente la crítica también debe venir por el lado de bueno hay incendios en corrientes el Ministerio del Ambiente no logra controlar hay incendios en el Delta el Ministerio no logra controlar hay una ley de humedales el Ministerio no la logra impulsar entonces ahí vienen también bastante las críticas claro pero yo tengo una pregunta Australia hace dos años logró controlar los 35 millones de hectáreas quemadas California logró controlar el último verano las 8 millones de hectáreas quemadas España hace 15 días logró quemar todas las hectáreas que se quemaron y Portugal también seguro que ellos tienen más recursos muchos más recursos que los que tenemos nosotros te puedo decir que es una cuestión de ineptitud de mi Ministerio digo para existe algo que se llama cambio climático que todo el mundo que hay evidencia científica que lo respalda que hay aumento de las temperaturas promedios que hay sequía prolongada de 3 años nunca domina hubo 3 años permanentes constantes de bajantes del Pernar y se calza falta de caudal hídrico y al mismo tiempo reducción de las cuencas hídricas esto nos pasó no hay registros que se han pasado antes antes de 3 temporadas seguidas entonces ¿qué hemos hecho nosotros? triplicamos la cantidad de brigadas del servicio de la acción del fuego duplicamos la cantidad de brigadistas compramos camiones aumentamos la cantidad de medios aéreos articulamos con las provincias como nunca hace falta poder preguntarle a cualquier provincia cuál es la articulación con ellos y te van a dar la respuesta de que nunca hubo los recursos que hay ahora para el manejo del fuego nunca hubo la colaboración y la articulación para combatirlos ahora Juan entonces también digamos acá vuelve a colarse no es una pregunta digamos infantil te estoy diciendo te lo pregunto realmente se vuelve a colar digamos el enfrentamiento político porque porque si no Bordet saldría a decir que además de no conocer el Delta te dedicaste todo este tiempo a evadir responsabilidades y distribuir culpas que no contribuyen a encontrar soluciones yo siempre intento buscar soluciones lo hemos hecho en corriente pero entendés lo que te pregunto porque si no un gobernador debería decir la verdad que estoy agradecido por el yo no sé lo pueden decir los otros gobernadores pero que articulamos muy bien y con la crisis entonces también lo que pasa es que es deficiente que los ojos acortes en la provincia de Centro Ríos y no es mía ningún tal en polémica con Bordet es decir es una persona que respeto que agranda las elecciones que gobierna estamos haciendo muchas cosas en Entre Ríos de otras áreas del ministerio como centros ambientales en Concordia que vamos a a inaugurarlo en noviembre una obra de casi 10 millones de dólares y muchas políticas llevadas a cabo en Cualeguachú también es decir con la provincia de Centro Ríos es decir y tampoco hay una animosidad contra el sector de las maderas porque el sector es estratégico para la economía de nuestro país lo que nos tratamos es que no pueden hacerlo de esta manera porque hay cuestiones que cambiaron pasaron cosas en un tratamiento global hay cambio climático o sea es inevitable que haya otro incendio Cabandier o sea si pensamos para quedarnos tranquilos claro que es claro que es evitable si la justicia evitable bueno como dijiste cuando arrancaba es evitable siempre que haya un preso un preso va a ser como disciplinador va a ser una medida ejemplar pero además también lo que necesitamos es más presencia del policial y más presencia yo se lo he dicho de gobernador yo no sé por qué está tan nervioso está enojado claramente está enojado no sé porque yo le he pedido hace 10-15 días más brigadistas porque la verdad que hay donde la provincia también le ponía 5 brigadistas 5 brigadistas entonces 5 es 5 5 y hubo 10 con 10 pero nosotros formamos 59 brigadistas 30 ríos y eso le pedí y nosotros le dije eso lo dije lo hablamos lo conversamos vos me sacé de audio nosotros formamos 59 brigadistas y tenemos a veces 5 veces 10 no está bien nosotros no está bien sino digamos con este criterio la pregunta que decía Sebastián cambia digamos en lugar de se pueden evitar sería bueno si lo van a manejar así sería inevitable inevitable ahora si el gobernador dice que yo hablo mucho yo voy a seguir hablando quizás le moleste lo que digo bueno muchas veces la agenda mental a veces choca con las trajes y costumbres viendo esta tarea nos pasa nosotros como le pasa a los ministros de autoridades en las provincias como le pasa a otros ministros en otros países cuando conversamos en la región pero me sucede hay un cambio que hay que generar y a veces ese cambio lleva a tensión ahora vos crees que hay connivencia política porque claramente digamos hay un negocio detrás de los incendios vos crees que hay connivencia política de algún sector me parece que hay que ponerlo en esos términos Romina es decir hay intereses económicos con los incendios como decía Kassin como lo hemos convertido también con Perotti sin dudas que hay no es un cambio no está lo que hay pero económico yo te pregunto político bueno es que nosotros que le dan protección a esos intereses económicos bueno eso lo tendría que determinar no es mi área tendría que determinar lo que si nosotros le hemos pedido a la provincia que le dé los catástrofes quienes son los reyes a la justicia para que la justicia estuve eso se hizo parcialmente con 6 casos yo lo celebro yo lo he hecho en los medios también yo lo reclamo hace 2 años y la provincia me lo hizo conocer hace 10-15 días entonces yo lo menciono y lo recato lo valoro pero lo cierto es que acá hay 100 personas que están con el 50 de 10 millones Juan la última que te hago ¿por qué perdió Estado Parlamentario la Ley de Humedales? que es algo que vienen reclamando muchas organizaciones que serviría para proteger mejor incluso trazar un mapa de todos los humedales que existen en la Argentina ¿qué pasa que no avanza eso? y ahí si voy específicamente hacia tu rol como Ministro de Ambiente bueno nosotros hemos manifestado muchas veces la necesidad de esa ley la escuchamos la queremos la apoyamos el resto no me corresponde a mí sino es el ámbito legislativo está bien pero vos antes planteabas yo no soy académico pero puedo articular políticamente y puedo impulsar hay parte de un espacio digamos que sí y sos parte del oficialismo también ¿no? sí lo que pasa es que no es un problema del oficialismo es un problema del frente de la historia de Juntos por Cambio de todos los bloques que tienen propios de Juntos por Cambio hay integrantes que tienen y hay integrantes que no ahora esa no es mi competencia quiero que salga la ley quiero que salga la ley lo dice públicamente lo dice públicamente cientos de veces necesitamos esa ley necesitamos esa ley ahora no es mi responsabilidad que no sea esa ley aprobada porque no soy ciudadano y ciudadano Juan Cabandía Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible se extinguieron los focos de incendio en el Delta y la discusión va a seguir para largo pero bueno damos esta tarde por lo menos una buena noticia la otra podría provenir del ámbito judicial también en algún momento me parece que acá acordamos prácticamente prácticamente te digo porque no creo que todos pero arriesgo prácticamente todos ojalá que sí te mando un abrazo grande Juan muchísimas gracias un abrazo hasta luego chau 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 chau